Bueno, estos son, con esto abríamos el noticiero, matrimonios de altura, ¿eh? Así será el enlace de algunas parejas este 14 de febrero aquí en la Ciudad de México. Ellos se casan nada más y nada menos que en la Torre Latino. Arturo Páramo, voy contigo, los detalles. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Te saludo desde el piso 37 de la Torre Latinoamericana. Y ahora más que nunca se puede aplicar aquello de que el amor está en el aire, porque ahorita, tan solo a esta hora, ya llevamos 112 parejas que se han anotado para contraer matrimonio aquí en la Torre Latinoamericana. Y no creas que se trata de algo que es de relajo, ¿no? Mira, te dan esto, te dan tu ramito, te dan tu sombrero, si eres un chico y vienes aquí a contraer matrimonio. Hay un acta de matrimonio, Yuri, y también se hacen votos. O sea, no es cualquier cosa. La verdad es que aquí la gente está pasándola muy bien, Yuri. La gente viene con ganas de pasarlo bien. Si es día del amor y la amistad, uno tiene permiso para hacer cursi y uno tiene permiso para venir aquí y declarar el amor a la persona amada. No importa, pues la verdad, si eres una pareja heterosexual, ahorita va a entrar, ahorita, mientras estamos en el aire, va a entrar una pareja de un par de chicas que la verdad van a estar pues haciendo historia. No lo sé todavía si es la primera pareja de chicas que contrae matrimonio en la Torre Latinoamericana. Tal vez sí, y eso pues tal vez lo veamos aquí al aire en este momento, Yuri. La verdad, que la gente venga en el transcurso del día, que vengan a la Torre Latinoamericana, paguen sus 100 pesos, contraigan matrimonio. Aquí hemos visto familias que los hijos son testigos de cómo los padres renuevan votos y pues después se la van a pasar chido. Aquí en el Centro Histórico faltan, no sobran opciones para irse después a comer, a echar un trago o a cualquier otra cosa que se quiera hacer aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Yuri. Oye, pero dinos una cosa, Arturo, para quien tenga la duda. Digamos, estos enlaces son un poco de chocolate como de kermés o sí tienen validez legal. ¿Hay gente que puede ir y casarse ante el Estado mexicano ahí en la Torre Latino o es nada más un asunto simbólico? Es un asunto más que simbólico. El acta que firmas aquí no sirve para pedir la pensión alimenticia, Yuri, no para nada. Es un enlace que hace personal de aquí, de la Torre Latinoamericana. Es de chocolate. En esos momentos, por ejemplo, están entrando alma y orquídea. El chocolate, pero pues digo, finalmente lo que importa es declararse el amor, Yuri. Aquí no hay juez, no hay sacerdote, no hay ningún pastor, no hay nadie más que gente cazando a gente, pasándosela bien. Si quieres que te lo diga, sí es como una kermés. Por eso te digo, son como de kermés. Y sin embargo, la gente viene a pasársela bastante bien, Yuri. La verdad, ojalá la gente pueda venir a ver este espectáculo aquí. La verdad, vale la pena, piso 37 de la Torre Latinoamericana. Y como tú dijiste, amor de altura. Pero literal, están tocando el cielo, mi querido Arturo Páramo. Así es. Love is in the air. Muchas gracias, pues que se la pasen increíble. Pues seguimos pendientes y aquí alma y orquídea están contrayendo matrimonio a mi espalda. Pues salúdalas de nuestra parte, festéjalas, échales arroz. Y págales el mole, Arturo, ¿no? Les voy a invitar un whisky al rato para celebrar. Nos parece muy bien, mi querido Arturo Páramo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.